En todas las actividades de tu día y a cada instante requieres energía, fuerza y concentración. Agrega a tu día la nutrición ideal. Conoce nuestro nuevo medicamento herbolario, auxiliar en el tratamiento de la memoria inmediata, capacidad de atención, retención y concentración mental. Red Natura te presenta Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba, cuida tu presente, vive pleno tu futuro. Red Natura by Natural Health